Música Pasando a las noventa los tipos están muertos Por la coca, por la hierba, por el puto bembo Pasando a las noventa los tipos están muertos Por la coca, por la hierba, por el puto bembo Que les importa si es que esto es mi porquería A nadie le importó si tu ves la mesa vacía Multiplico mis problemas como el mesías Dije tantas mentiras que no las merecías Me trago mis problemas como manzanas prohibidas El coito no lo es todo y no lo pido todavía Si tu eres de ellos porque no puedes ser mía Te pido amor y el amor no se fría Tipos de sangre fría, llevo tosiendo veinte días Y no siento amor todavía Lo hago pa' que te vayas mi vida Lo hago pa' que te vayas mi vida Regreso al barrio y huele igual Buenas personas, malas maneras de actuar Salir de aquí, pensamiento habitual El blister roto, estado mental, sentimental Dejé la esquina pa' volver al taller Se metieron, se llevaron todo y lo tripliqué Que tu Dios te dé lo que tú me desees Que mi sudor me dé lo que yo me gané Pasando la noventa los tipos tan muertos Por la coca, por la hierba, por el puto bebo Pasando la noventa los tipos tan muertos Por la coca, por la hierba, por el puto bebo Pasando la noventa los tipos tan muertos Por la coca, por la hierba, por el puto bebo Pasando la noventa los tipos tan muertos Por la coca, por la hierba, por el puto bebo Somos esos tipos de la esquina mala conducta Por si te lo preguntan Cuidado con el dedo que me señala Que debajo hay tres dedos apuntando Y pueden caer todas juntas Conmigo no te confundas Que ya sé que piensas en mí cuando escuchan Bumba Chicos buenos, malas juntas Unos real hijos de puta Soltando buena mierda pa' que sus cerebros nutran Si lo hice sin querer, disculpa Pero no pido permiso, estás loco, chame una luca Y saca la towel Que se juntaron los olivos y paya Cuidado que la bataca se raye Buena vida, mala fama Pero como sé que estoy limpio Quédense con las ganas A mí no me la baja un par de huevones Que la pegan de alcafones por quemar marihuana Buenas noches campeón pa' la cama Que papá tiene que salir, ya me puse la taba Con la 3.8 en la cintura Por si acaso cualquier huevada Chocan con la persona equivocada Pasando la noventa los tipos tan muertos Por la coca, por la hierba, por el puto bebo Pasando la noventa los tipos tan muertos Por la coca, por la que, por el puto bebo Bembo, bemba, bomba, bombo Fumando y follándome a la hija del domo Lo le hice tocar fondo Pero no me dijo hasta nunca, solo fue hasta pronto Crimen organizado, mis muchachos están bosca Lo tuyo es más que actuado, papi, merecen un Oscar Saluden estos sanos cuando hablamos, mierda toca Y yo que echo limón y sale herida sin la costra Aunque metan presión, siempre guardaré la calma Por como me lo chupan, me va a succionar el alma Sé que escondes tus muecas detrás de uno palma Y cruzas esa cara de niña inocente palma Yo no soy de los que se droga para robar Soy de los que te roba para drogarse Así que mano firme que me quieren roncar Si lo tuyo y lo mío, nica, pueden compararse Aja, papi, habla mucha paja Tú eres Pedrito Belsong y no Pedro Navaja No sé cómo será contigo, conmigo se ranja Ese culo creció y la tierra es de quien la trabaja El bembo te da poder y a veces la solución Y esa confusión a mí me tuvo que joder Solo miran los de ayer Los que antes eran ya no son Y los que nunca fueron quieren ser Aja lo warm music, aja lo pecas, aja lo secas Gitanos cartel Gitanos cartel